Bueno, con esto ya la corto, la cuelgo y no la molesto más. No podemos poner nuestra energía en esto último, en esto de los 50 kilos y sacarle peso a los nenes, al amor, a las oportunidades, a las aventuras. ¿Saben por qué? Porque se nos va la vida en boludeces. Se los dice una boluda. Bueno, gracias, gracias chicas por todo lo que me escribieron. Bueno, no me lo merezco. Y que sepan que cuando yo escribí esto también estaba cansada y también me sentía sola y no tenía fuerza para algo muy importante que tengo que hacer. Y por eso lo escribí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!